John Romero De ti quiero más, te voy a enamorar Creo que ya quedó claro, claro Que te quiero a ti y de tu cuerpo soy un esclavo Te voy a enamorar, creo que ya quedó claro, claro Que te quiero a ti y de tu cuerpo soy un esclavo Me voy de conquista, DJ suéterapista Lo que quiere esa nena es bailar con el artista Y una fotografía para subir la lista Cuando ella me mira me parece una delicia Como tú quieras yo te tendré A mi manera o al lado de usted Lo que me pidas yo te daré Porque bebecita tú me tienes a tu pie De ti quiero más, te voy a enamorar Creo que ya quedó claro, claro Que te quiero a ti y de tu cuerpo soy un esclavo Quisiera yo más de ti, quisiera darte un besito, please Baby está buscando que yo te robe, tú estás buscando Me gusta la manera en que tú bailas Y como el ritmo lo parte Cuando tú lo haces, my baby Nadie puede a ti controlarte Está la manera en que tú bailas Y como el ritmo lo parte Y cuando te pones de falta Nadie puede a ti controlarte No sé qué me pasa, my lady No sé qué me pasa, my lady Pero no dejo de pensar en ti No sé si serán tus ojos o la manera en que me miras a mí No tienes hipnotizado No sé si estoy enamorado Porque siento que te he encontrado John Romero Me gusta la manera en que tú bailas Y como el ritmo lo parte Cuando tú lo haces, my baby Nadie puede a ti controlarte Me gusta la manera en que tú bailas Y como el ritmo lo parte Y cuando te pones de falta Nadie puede a ti controlarte John Romero Claro de monte Por ti el maigo Jordi G Kido Gaona Yair de M John Romero Yair de M